¡Vamos, no! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hey! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, Manuela! ¡Happy birthday to you! ¡Mira! ¡Mira, no! Yo quería pasar el cumpleaños mío con un hombre, aunque un parado no es el triper. Ah, sí, yo con dos, pero imagínate tú. Ah, no, pero espérate, mi vida, no te me deprimas, que yo le voy a dar solución a eso ahora mismo. Mira, ¿sabes qué? Voy a coger esta corbata que decomisamos aquí, me la voy a poner para que te hagas cráneo, que es un hombre, y yo misma te voy a hacer el triper, ¿sabes? ¡Nana, quita! Voy pa' ti, mi hermana, ¿eh? ¡Para que resuelva! ¡Eso! ¡Ay! ¡Me tocó a mí, me tocó a mí, me tocó a mí! ¡No, que tú de qué, Nana, quita! ¿Quién te iba a decir que tú sabes bailar? ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Esta es nada pesada! Pero mire que le he dicho, óyeme, no vuelvas a tocarme el tubo, fíjate una cosa que te... ¡Enana, vea, acaba de... ¡Ay, chiquita! ¿Qué es mi barro que me ha trabado ahí? ¡No, no, no, no vaya! Mira, ya no vuelvas a tocar... ¡Piiiime! ¡Pues relajito este! ¿Eh? ¿Qué relajito es este? ¿Y ese tubo casa ahí? ¡Palo pa' allá! ¡Eh! ¡Pime los tres ahí! ¡Pecho pa'lante! ¡Nezca pa' atrás! ¡Bien paraditas! ¡Eh! Oye, ¿dónde te pusiste, papá? No, ya, ya no... No, porque te siento que es tan durita... A ver... Toca mala mía... ¡Tú estás bien, tú estás bien, tú estás bien! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, qué beso! ¿Y tú? ¡Vime, pa'lante! ¿Tú tampoco te has puesto? No, esto es un ajustador beso con relleno, ¿eh? ¡China, qué bien te ves! Bueno, ¿y cuál es el relajito este que hay hoy aquí? No, es... ¡Esto todo esto todo costino y todo regao! Sí, perdón, es que... ¡Arregame un puto a recoger el piso! Espera... ¡Tú, dale, a recoger el papelito! ¡Uno por uno! ¡Ay! ¡El amarillito! ¡No, el amarillo que estábamos pa' allá! ¡Eso! ¡Dale! ¿Alguien coge el papelito? ¡El verde! ¡Ese! ¡El rojito! ¡Eso! ¡Dale! ¡Oye! ¡Y tú dejemos tu puesto de trabajo, chica! ¡Vale, relajito, caballero! ¡Yo estoy cansado de lo mismo siempre! Jefa, perdónenos, lo que pasa es que estábamos intentando celebrar el... ¿Celebrar qué? ¡Esto es un trabajo! ¡Ay, mi cumpleaños! ¡Ay, no me digas que es tu cumpleaños! ¡Déjame dar un besito! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjame darte un besito a ti también! ¿Y a mí por qué? ¡Porque pronto vas a cumplir años! ¡Ah! ¡Dame un besito a mí! ¡Ay, qué linda! ¡Dame un besito a mí! ¡Jefa, hoy no es su cumpleaños! ¡Pero va a ser mi cumpleaños! ¡Dense un besito a ustedes! ¡Mi hermana, felicidades! ¡Un besito a las tres! ¡Sí, jefa! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción me da! ¡Tú no! ¡Que tú cumpliste años hace poco! ¡Ay! ¡Mira! ¡Qué abuso ahora! ¡Mira lo que te traje! ¡Qué bien! ¡Esto me queda pintado! ¿Esto tú traes? ¡Sí! ¡De verdad! ¡Si no tú traes, tú no piensas que yo te compro otro! ¡Y tú, chivita! ¡Eh! ¡No te me pongas celosita, mamita! ¡Que yo te voy a regalar uno para ti! ¡No, no, jefa! ¡No se preocupe si yo no uso de eso! ¿Qué? Yo no uso nada. ¿Nada? Nada de nada. ¿Hacía a capela? Que entran más fresquitos, jefa. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué fuerte es esta chila, cabrón! ¡Vamos a trabajar! ¡Te enferma! ¡Regálame una, cabrón! ¡La gente se fue por trabate! ¡Sálmeme! ¡Sálmeme, por favor! ¡Sálmeme! ¡Sálmeme! ¡Sálmeme de la malvada esa! ¡De la perra esa que es mi mujer! ¡Es un ogro! ¡Asesino, es una verra! ¡Oye! ¡Oye! ¡Siguen ofrendiendo! ¡Que te voy a sacar los dientes! ¡Oye! ¡Oye! ¡Que te relajes! ¡Te dije! ¡Lava en el sartén! ¡Quédate tranquilita, mamita! ¡Y no te atrevas a ponerle ni una mano encima a ese pobre hombre que está ahí! Porque además, las que estamos autorizadas aquí a dar golpes somos hoy y yo. ¡Así que tranquilízate! ¡Dale, dale golpes! ¡Dale, dale golpes! ¡Porque mira cómo me tiene! ¡Mira! ¿Me viste de muy capa para que yo le sirva en la tienda? ¡Y cuando yo le cocino más la comida! ¡Mira! ¡Mira! ¡Pero la verdad es que a ella le damos puesta cochinada! ¡Sí! ¡Mama! ¡Tiene un vacucio! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Si nosotros estamos aquí, mira, para atenderte a ti. ¡Así mismo! ¡Ay! Para atenderte a ti. ¿Qué le pasa a la chiquitita de los mismos? ¡No sé! ¡Mírate ahí que te vamos a hacer todo lo que tú quieras! ¡A ver qué quieres que te haga! ¡Ay! ¡Pero espera, tira todo! ¡Oye! ¡Sí, mi vida! ¡Mira! ¡Tú tranquilito! ¡Oye, Juanita! ¡Atiende a ella! ¿Qué hacen? ¡Atiéndela! ¡Dale! ¡Oye! Tú relajadito y tranquilito ahí, mi amor, que nosotros te vamos a servir la mesa hasta que tú comas y te llenes. ¡Mira! ¡Cíntate! ¡Cíntate! ¡Ay! ¡Pasa usted gozando a mi marido! ¡Que vuelta! ¡Oye, mamá! ¿Qué es lo que te pasa? Lo que estamos haciendo es una terapia para las personas que tienen trauma por maltrato ¡Eso! ¡Así de esa manera! ¡Oficial! ¡Que yo tengo trauma! ¡Yo tengo mucho trauma! ¿De qué, mi vida? ¡Porque ella me lo pega! ¡Porque ella me da mucho golpe a mí! ¡Yo siento traumatizado! ¡No, no, no! ¡Mi vida! ¡Uno! ¡No, no! ¡Trasuma en todo chiquitito! ¡Mira! ¡Escuchame! ¡Tú no vas a tener trauma! ¡Porque a ti y más nadie te va a dar golpes! ¡Ahora eres tú el que nos va a dar golpes a nosotros! ¡Así que párate ahí! ¡Juanita! ¡Itálgate de esta! ¡Dale! Y mete con gana, ¿ok?, dale, que aquí hay más colegio para llevar. Oye, que pegues. Ah, espera un momento. Oye, tú pega. Ah, bueno, pega porque a ti no vas preso. Dale. Rico. Dale, loco. Te lo pega con gana, viejo. Dale, loco, 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 loco. Dale, loco, 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 loco. Aún ya la, un ya la, un ya la. ¡Vozco, chile, chile, chile! Jefa, 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 jefa... Tuanle la risita tuya. No. ¿Y tú qué estás? ¿Tú eres macho o tú eres mujer? Ay, jefa, perdón, perdón. ¿Tú eres macho? Sí, perdón, el problema es que él es un pobre hombre. Oye, te vayas para allá, mamá. Que sigo a presentar esta denuncia contra la normal esta. Así que tú eres macho, arranca para tu casa, que tú no eres pobre, ¿cuándo tú has visto un hombre pobre, chica? Este es lo que es, un sopenco lo que es, dale para tu casa y aprende a defenderte, pajareto, esta bestia. ¿Y ella qué le pasa? Ella es la loca, el carajo, que le gusta estar dándole golpe al marido y eso. Ah, no me digas, así que tú eres la que tú da golpe, ¿no? La mujer del tipo. Ay, la mujer del tipo, por lo tanto no me da golpe a mí, dale, mira, dame golpe, mira, dame aquí. ¡Pero qué, hijo! ¡Vá, hermanito, que aquí la jefa soy yo y no vas a ver más la luz del sol. Oiga, jefa, cuidadito porque puede ser que está armada. ¿Ah, sí? ¿Le gusta golpear? ¡Dateámela, arriba, para allá! Dale. ¡Manos abiertas y patica abiertas! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Nosotros! ¿Ustedes dos están con el... ¡Juanita! ¡No me toqueteen! ¡Juanita, que le quites! ¡No me toqueteen! Ya, ya, no tiene nada. Está limpia ya. Nada. No. Está limpia, seguro. Limpísima. Tú, pa' afuera. Pa' hombre. Pa' afuera. ¡Que te largue, vieja! En zapate, porque estás gorda y fea con carajo, porque si no... ¡Saza! Dale, dale pa' afuera. ¡Dija, no! ¡Es abusador esto que son! ¡Es abusador! ¡Es carajo! Y fíjense lo que les voy a decir a ustedes dos. En menos de una hora, las quiero las dos en el Palmetto y la 58. ¿En McDonald's? No, en el Go. Te pones el plumecito que te regalé, ¿dónde lo estás? Te lo pones. Y yo, jefa... No, mamá, tú dices que tú no usas nada, ¿no? Bueno, sí. Entonces se ve como Dios te trajo al mundo. Soy Spiderman. Quítate eso y ponte los ondas, te lo tienes que poner. Es que le faltó un tiro. No te hagas graciosa. Dale, vamos. Que pa' eso, aunque no... No sé, una operación en cubierta. Hoy es el día del cumpleaños de ella. Ajá, ¿y? Y hay que celebrarlo. ¿Con usted? En una hora las espero allí. ¡Arrui, arrui, 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 arrui!